... ...es la culminación de la tercera edición del curso de capacitación de intendentes... ...para los cuerpos de policía locales de Andalucía. En este caso es para un intendente del Ayuntamiento de Jaén... ...que con este y el próximo curso que hagamos de oficiales... ...que también van a venir los alumnos de Jaén... ...se cerrará la escala de mando en ese ayuntamiento... ...en el nuestro vamos un poquito más atrás... ...todavía nos faltan por terminar las fases de subinspectores... ...y las de oficiales. Este curso es un curso, digamos, medio... ...que tiene 210 horas de trabajo... ...se ha llevado a cabo en estos dos últimos meses... ...y bueno, pues ha tenido una fase presencial... ...bastante exhaustiva con nuestro profesorado... ...y también una parte de práctica y de tutoría... ...que se ha llevado en el Ayuntamiento de Jaén. Tenemos que felicitar a este alumno nuestro... ...que también es profesor de la escuela... ...Luís Ojeda Martínez, por el gran trabajo... ...que ha hecho tanto en la exposición de hoy... ...como en el resto del curso. No esperábamos menos, ya que es un hombre... ...que está muy entregado a la docencia... ...y muy entregado también a su trabajo. Estamos preparando, no va a dar tiempo... ...por que el verano es el poquito descanso... ...que van a tener nuestros profesorados... ...porque, como ya he dicho antes... ...tenemos tres plazas nuestras de oficiales... ...que están a falta de hacer el curso de capacitación... ...y tenemos también alumnos de la provincia de Córdoba... ...de tres ayuntamientos, también de Granada... ...los mismos de aquí de Jaén... ...y también de nuestra provincia... ...y este curso ya empezará una vez que pase el verano... ...que el profesorado lo dejemos un poco de descanso... ...empezará a finales de septiembre... ...es cuando está previsto que empiece... ...y a continuación... ...que también esperemos que ya se haya iniciado... ...la oposición para los policías locales... ...de nuevos ingresos aquí en Linares... ...nos están esperando también los policías... ...de nuevos ingresos de Jaén... ...y vamos a tener una... ...yo creo que la mayor promoción... ...de policías de ingresos... ...la prevemos para finales de año... ...que es de comienzo... ...que estará en torno a los 40 alumnos... ...tanto de aquí de Linares... ...como de Jaén... ...como de otras provincias que sabéis... ...que siempre nos piden cupo para poder entrar... ...con lo cual tenemos que organizar... ...y también el de subinspectores... ...que esperemos que se haga también... ...antes de que inicie el de ingreso... ...sin tener en cuenta también... ...el resto del curso de perfeccionamiento policial... ...que vamos a ver si somos capaces en este año... ...terminar lo que es el ciclo completo formativo... ...para los pilotos de dron... ...en situaciones de emergencia de dron... ...y el último que nos queda que es el de... ...digamos el de controlador aéreo... ...el que controla el espacio... ...el que controla qué tipo de emergencia... ...desde la distancia, que ese ya es el último... ...que nos queda que realizar este año.